Hola, mi nombre es Yuren, soy de España y es mi primera vez en este concurso. He hecho una moto con lata que mi padre me ha ayudado a hacerla y aquí se lo muestro. Yo espero que os guste y gracias por invitarme. Hola amigos, mi nombre es Ángeles Muñiz, soy de Prennillo, Zacatecas, México. Para esta dinámica hice un barco, para el cual utilicé nada más lata, cartón, algún estambre. Espero y les guste, saludos a distancia. Buenas noches compañeros, les presento este camión autobús de transporte de personal. Para elaborarlo necesite el siguiente material, marcadores, cola loca, portapilas, focos, cable, pintura en aerosol y lata de aluminio. Espero y les guste mi trabajo. Saludos desde Torreón, Coahuila. Gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Javi. Vuelvo a presentarme otra vez a estas dinámicas. Soy de España. La vez anterior hice como una especie de pájaro grande con silla a montar y eso. Y este viaje he hecho una araña, como una especie de araña mecánica también. He vuelto a utilizar una piña cogida del campo de gol, que trabajo en un campo de gol. Le he puesto también un asiento, un manillar y digamos que es como una araña mecánica, una tarántula gigante mecánica. Este es mi trabajo, espero que os guste, muchas gracias y un saludo desde España. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Monterrosas, soy de Puebla, México. Y para esta dinámica he creado este rino en papel cartón con su base. Pepper Craft, se llama la técnica y es una bonita decoración. La base está hecha de cartón de pizza forrado con cartulina negra y blanca en las orillas. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima dinámica. Muchas gracias. Sigan creando arte. Buenas amigos y amigos, aquí desde España hechos por varios trabajos descapotables para que vean el trabajo que he hecho para la vida. ¡Espero que os gusten todas las veces! Hola, soy Agustín Lemus de la Ciudad de México y ahora les voy a mostrar un diorama que hice de caperucita roja, que están ocupando palitos de madera, cartón, papel periódico, varitas de arbolitos, todo lo que se puede utilizar. Lo que encuentra uno lo puede ocupar y salen estos resultados. Espero que les guste. Como pueden ver, ahí se ve la casita, está el lobo y caperucita. Espero les guste. ¡Saludos! Hola, hola, ¿cómo están? Un fuerte abrazo desde San José, Costa Rica. En esta ocasión, para la dinámica, elaboré esta moto. Espero que les guste. Y de antemano, agradezco a todos los participantes a la dinámica, esperando que en la próxima seamos más. Bendiciones, un fuerte abrazo desde San José, Costa Rica. Pura Vida.